Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa a informar de los principales asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno de la mañana de hoy. Sin ninguna duda, el principal asunto y el de mayor trascendencia para la comunidad de Castilla y León, quizá en esta legislatura, es precisamente la aprobación del proyecto de ley del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio en Castilla y León, que presentará el vicepresidente y consejero de la Presidencia, que es quien durante todo este tiempo lo viene trabajando y lo viene impulsando. Muchas gracias, portavoz. Muchas gracias a todos por acudir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves. Con el proyecto de ley que hemos aprobado en la mañana de hoy, que hoy mismo o mañana mismo enviaremos a las Cortes, se culmina el nuevo modelo de ordenación y servicios de nuestra comunidad con la aprobación del mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio. Me van a permitir que haga una breve introducción. Sé que todos ustedes lo conocen bien, pero me van a permitir que haga una breve introducción para situar el proyecto, que es el último paso. El proceso se inició, seguro que algunos de ustedes lo recuerdan, en octubre de 2011. Entonces, constituíamos la mesa para la ordenación, donde participaban las OPA, los sindicatos, los empresarios, los grupos políticos. Fue el primer paso oficial, institucional, que dimos. Porque desde el primer momento entendíamos que el nuevo modelo era un asunto de comunidad. Y un asunto de comunidad hay que pactarlo políticamente y socialmente. Por eso constituimos aquella mesa de ordenación. Se trata de que en el nuevo modelo, primero, todo el mundo se sintiese cómodo, todo el mundo se sintiese bien, todo el mundo lo entendiese, pero que tuviese, insisto, el pacto político y social necesario. ¿Y por qué pacto político y social? Porque es un proyecto de comunidad. ¿Y por qué es un proyecto de comunidad? Porque una cosa tan seria como la ordenación de los servicios en el territorio, como la ordenación del propio territorio, no se puede cambiar cada cuatro días. Es decir, no se puede someter al vaivien de que en unas elecciones haya cambio de gobierno y entonces se cambia el modelo porque volveríamos a los ciudadanos, que son los que queremos facilitarles las cosas, y a los que debemos de servir, les volveríamos locos. Ese fue nuestro afán. En ese momento teníamos 53 procuradores, pero ya dijimos que no podía ser un modelo solo del gobierno, sino que tenía que ser un modelo del gobierno, de la oposición y de los agentes sociales y económicos. A raíz de aquello, octubre de 2011, dimos los primeros pasos aprobando en septiembre de 2013 el modelo, que es la ley de ordenación. Eso se aprueba, si recuerdan, en septiembre. Ahí está el modelo, ahí está la filosofía, ahí están los criterios para ordenar el territorio y para prestar servicios en el territorio. Aprobamos, un año después, en noviembre de 2014, la ley de áreas funcionales estables. Es decir, ordenamos el territorio donde viven cerca de un millón 500 mil habitantes, que es algo más, con la aprobación de esa ley. En diciembre de ese mismo año, 2014, dedicábamos un título de la ley de medidas, que también surge del modelo, que todo el mundo olvida. Dedicábamos un título de la ley de medidas, si recuerdan, a la participación de las entidades locales en los tributos propios y cedidos de la comunidad. Éramos de las pocas comunidades autónomas que dábamos ese paso, pero eso surge del modelo, no hay que olvidarlo. Al siguiente año, abril de 2015, aprobábamos el decreto que regula el reglamento, la organización y el funcionamiento de las mancomunidades de interés general. También, aunque era un decreto y no necesitaba un consenso político, les aseguro que hubo acuerdo político, lo trabajamos con la oposición y en abril lo aprobábamos. Yo hoy les presento el proyecto que hemos aprobado esta mañana. Un proyecto de ley que, por un lado, aprueba el mapa de las UOS y, por otro lado, modifica dos leyes que ya están aprobadas. Modifica la ley de ordenación, donde surge el modelo, para flexibilizar el modelo, y modifica la ley que aprobó en su día las áreas funcionales estables para incorporar como área funcional estable a Benavente, que aparecía, si recuerdan, en aquella ley que aprobábamos y regulábamos las áreas funcionales estables, aparecía en una disposición adicional que podrían constituirse áreas funcionales estables en aquellos municipios que aún no llegando a los 20.000 habitantes por sus características, etcétera, etcétera. O sea, que, en el fondo, aprobamos una ley y modificamos dos leyes. Además de buscar en todo momento el pacto político y el acuerdo social, el pacto social, hemos buscado la implicación y la participación de los ciudadanos. Tendría que sumar y saldrían muchos meses los que han estado sometido, por ejemplo, este mapa en el espacio de gobierno abierto. Como mínimo, el mapa que ya aprobamos ha estado como mínimo cuatro meses. Si no recuerdo mal, el último trimestre de 2015 entero estuvo sometido al espacio de gobierno abierto, estuvo sometido ya en junio, mayo-junio de 2016, otro mes, es decir, como mínimo cuatro meses. Este, todos los demás, ya están aprobados, pero podríamos repasar todo el tiempo que han estado. Y hemos dado dos vueltas al territorio, haciendo pedagogía, explicando el modelo, explicando lo que perseguíamos. Dos vueltas al territorio. Mi equipo y yo. ¿No? Yo, en este punto, y antes de entrar ya en el proyecto, sí que quiero agradecer al Partido Socialista Obrero Español, al grupo que representa al Partido Socialista, que ha representado todos estos años, todos estos años. y, lógicamente, a los agentes económicos y sociales, el haber sido capaces, entre todos, de alcanzar acuerdos y consenso. Se lo quiero agradecer. Es decir, fíjense la de normas que les he citado y en todas alcanzamos un acuerdo para sacar este modelo, esta nueva ordenación, adelante. ¿Cuáles son los objetivos, antes de entrar en el proyecto en sí, de la ordenación? Pues, mire, se ha hablado mucho de que, se ha hablado mucho de los mapas. Los mapas es un anexo en este proyecto de ley. Se ha hablado mucho de los mapas. Se ha llegado a decir que dibujábamos mapas con tiralíneas y un... Bueno, no me sabe el nombre. Un compás, que es lo que nos dedicamos... No, no. Nos dedicamos a recorrer el territorio. Hasta dos veces. Y nos hemos reunido con alcaldes de todos los municipios que han querido en el territorio. No en mi despacho, que también, sino en el territorio. Porque lo menos importante, se lo digo sinceramente, son los mapas. Lo menos importante son los mapas. Los importantes son los ciudadanos y los servicios que prestamos al ciudadano. Es decir, el modelo está pensado para prestar mejores servicios a los ciudadanos. El que se haya quedado con los mapas es igual que aquel que señala a la luna y mira al dedo. Exactamente igual. Lo importante, el objetivo último, el fin último del nuevo modelo es prestar mejores servicios a los ciudadanos y especialmente a los ciudadanos del medio rural. Ese es el fin último de la ordenación, no los mapas. Ya hemos aprobado tres mapas, que no, que no, que no. El fin último es mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y especialmente a los ciudadanos que viven en el medio rural. ¿Qué servicios? Pues dos, los que presta la Junta, por un lado, garantizando los servicios que presta la Junta, los servicios esenciales, educación, sanidad, servicios sociales, garantizando eso y garantizándolo en el marco de una ley. Porque ahora no está garantizado. ¿Dónde está escrito? ¿En qué ley está escrita que tienen que haber escuelas cuando hay cuatro niños en un municipio? En ninguna. En una instrucción de la consejería. En ninguna. ¿En qué ley está escrita que tiene que haber una media de 15 consultorios en cada zona básica de salud? En ninguna. Lo que dice la ley, y es una ley estatal de hace muchos años, que tiene que haber un centro de salud. Eso también es una orden de la consejería. ¿En qué ley está escrita que dos tercios de los servicios residenciales para personas mayores están en el medio rural? En ninguna. Ahora lo blindamos en una ley. Lo marcamos en una ley para dar garantía en el medio rural que se mantienen esos servicios esenciales. Por eso le digo, lo importante no son los mapas. Esos que hablan de tirar líneas y compás están equivocados. Lo importante son los ciudadanos. Pero no solo los servicios que presta la Junta, es que la ley también recoge y facilita que los servicios que por ley tienen que prestar los municipios que tienen sus competencias y funciones, les facilita una herramienta para que les presten bien. El alumbrado, la recogida de residuos o de basuras, la limpieza, les facilita una herramienta para que esos servicios tan importantes para el ciudadano, eso que llamamos servicios de proximidad que prestan los ayuntamientos, la ley lo que hace es darles una herramienta para que los puedan prestar, que es la herramienta de unidos son más fuertes y unidos lo pueden hacer mejor. Por eso le digo, lo básico, los ciudadanos, los servicios y sobre todo en el medio rural. Por eso, cuando se dice que esta ley es municipalista, yo siempre digo que sí, es municipalista y autonomista. Es municipalista porque da una herramienta, facilita una herramienta a los municipios para que puedan prestar mejor sus servicios, los que les obliga la ley, por eso es municipalista, pero también es autonomista porque garantiza los servicios que presta la comunidad autónoma en el medio rural, los servicios esenciales. Por eso, no son los municipalistas. Ayer leía yo un informe que ayer mismo presentaba la FEN, la Federación Española de Municipios y Provincia, que decía que la mitad de los municipios de España estaban en riesgo de desaparecer si no se hacía algo. Y yo dije, ¿a qué se referirán? Y la raya la habían puesto los de menos de mil habitantes. Dije, pues aquí desaparece el 90%. Con lo cual, teníamos razón los que hace cinco años iniciamos este camino o les damos una herramienta para que puedan prestar los servicios o lo tienen difícil. ¿Cuántas veces me lo han oído ustedes decir esto? Montones de veces. Pues ayer aparecía un estudio de la FEN que decía eso y ponía el mil. Le recuerdo que el 74, 75% de los municipios de Castilla y León tienen menos de 500. por eso es tan importante esta ley. Por un lado, servicios de la comunidad se les garantiza por ley y por otro lado, herramienta a los municipios para que los servicios que tienen que prestar les puedan prestar bien. y después de esta brevísima introducción pasamos a los objetivos que persigue el proyecto que ahora les presentamos. En primer lugar, se aprueba el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios. Son 193, tienen ahí ustedes creo una fichita como esta, creo, son 193 de las cuales 177 son rurales y 16 urbanas. 15, las 15 de más de 20.000 más ven a 20, 16. En segundo lugar, se cierra el modelo, estamos hablando de los objetivos del proyecto, se cierra el modelo de ordenación. En tercer lugar, se blindan por ley, como yo les decía, se garantizan por ley, como lo quieran llamar, los servicios públicos esenciales que presta la Junta en el medio rural. En cuarto lugar, se flexibiliza el modelo de la ley de ordenación a la hora de delimitar las subos o a la hora de delimitar las mancomunidades de interés general. No es tan rígido el modelo. En quinto lugar, se desbloquea el camino para poner en marcha dos herramientas necesarias, imprescindibles, estatutarias, para corregir los desequilibrios económicos y demográficos. Insisto, digo demográficos porque ayer oía un portavoz de uno de los grupos de las Cortes diciendo le digo al presidente Herrera que hable de despoblación, no de demografía. Y le llamó, dijo que ejercía tartufismo el presidente Herrera. Digo, hombre, está bien leer a Molier, pero podía leer el estatuto porque en el estatuto en el plan plurianual de convergencia interior adicional segunda se recoge claramente que es para corregir desequilibrios económicos y demográficos. Y en el artículo 78 que es el que regula el fondo autonómico de compensación se recoge lo mismo, económicos y demográficos. Me parece bien leer a Molier pero también es bueno cuando uno lleva ya más de un año y medio en las Cortes conocer su estatuto de autonomía. No lo digo por el portavoz del Grupo Socialista. Todos saben ustedes que fue el portavoz del Grupo Podemos el que dijo ayer eso. Le quedó redonda la frase cree él en una entrevista que dio el lunes y ayer la volvió a repetir. También quiero decirles que aparte de estas cuestiones básicas que son los objetivos del proyecto la ordenación no es la píldora no es la medicina que lo cura todo. Que también en esto hay confusión. La ordenación palía algunas cuestiones pero la ordenación no lo cura todo. No es el bálsamo de Fiera Brás. Ojalá. Es decir porque algunos creen que con la ordenación se resuelve el problema del envejecimiento de la ruralidad de nuestro medio de la falta de población del paro incluso se ha llegado a decir. Ojalá. lo que sí se palían esas cuestiones sirven para paliar algunas de esas cuestiones. En cuanto al contenido del proyecto ya les he dicho y lo tienen ahí 193 unidades UBOS 177 rurales 16 urbanas las 177 rurales tienen un número de municipios un promedio de municipios cada una de ellas en torno a la media está en torno a 12,8 municipios y la población promedio es de algo más de 6.400 es decir están muy equilibradas y a lo largo del texto articulado la ley tiene 10 artículos 4 disposiciones adicionales 3 finales una derogatoria y tiene un anexo la ley podía haber sido solo el anexo aprobar el mapa pero como hemos querido mejorar cuestiones flexibilizar cuestiones por eso tiene 10 artículos porque si no la ley hubiese sido proyecto de ley por el que se aprueba el mapa la subos que aparece en anexo 1 punto pero esto ha sido todo lo que les digo es objeto de la negociación que hemos mantenido durante todo este tiempo y hasta la semana pasada vaya y seguiremos manteniendo en los artículos primero se garantiza el mantenimiento de los servicios públicos esenciales competencia a la junta especialmente en el medio rural incluso se llega a decir en el texto articulado aquella subos que tengan que existan a la hora de aprobarse la ley dos centros de salud se mantienen los dos se da en nueve casos cinco en León dos en Burgos una en Segovia y una en Ávila y se garantiza la ubicación y también se garantiza el volumen de prestación tan importante es lo uno como lo otro la ley garantiza el ejercicio por parte de las diputaciones de las competencias y funciones que legalmente tienen atribuidas y dirán y eso si ya lo tienen legalmente vamos a ver saben ustedes que hay alguna subos exactamente son once que son interprovinciales es decir que cogen municipios de una provincia y municipios de otra provincia lo que lo que quiere aclarar la ley que la diputación se tiene que hacer cargo de los municipios de su provincia no los de la otra cabía duda decía bueno entonces estas hubo interprovinciales quien da el apoyo a esos municipios que diputación caray cada uno la suyo lo hemos puesto por ley para evitar dudas que había dudas hay once interprovinciales en el cuadro yo creo que lo tienen dos en Burgos dos en Palencia dos en Valladolid una en y una en el resto de las provincias menos en Zamora que no hay ninguna se garantiza también en el texto articulado del proyecto que determinadas competencias y funciones mínimas de la cartera de servicio de las mancomunidades de interés general la pueda prestar cuando así quieran todos los municipios las diputaciones ¿por qué? porque mire hay diputaciones que prestan algunos servicios de las carteras mínimas como es la recogida de residuos en toda la provincia y lo hacen muy bien como es la diputación de Soria si lo hacen muy bien y todos los municipios están de acuerdo y todos han querido delegar parece sensato que lo sigan haciendo y por eso lo garantizamos por ley bueno se garantiza lógicamente el derecho de los municipios a constituir las nuevas mancomunidades de interés general o el que quiera y que funcione a mantener las mancomunidades clásicas y se las trata exactamente igual no se priorice de una siempre y cuando funcionen las clásicas es decir presenten las cuentas sean eficientes presten los servicios que recogen sus estatutos saben ustedes que hay de todo en el mundo de las mancomunidades hay mancomunidades que funcionan muy bien y además en cuestiones que interesan mucho a los ciudadanos recogida de limpieza recogida de residuos iluminación funcionan muy bien y hay otras estoy hablando de las clásicas que no que simplemente se reunieron un día cinco alcaldes uno de aquí otro de aquí otro de aquí y otro de aquí para hacer una mancomunidad para promocionar el turismo eran amigos se reunieron la registraron y nunca más tuvo actividad me estoy refiriendo se las va a dar el mismo trato a las que funcionan adecuadamente a las que son eficaces a las que presentan cuentas luego se garantiza también la continuidad de las comunidades de Villa y Tierra las comunidades de Villa y Tierra fundamentalmente están en Segovia son comunidades que se crearon hace más de tres siglos para para la gestión del monte entonces lo que hacían era básicamente la madera del monte pero claro los montes ahora dan mucha riqueza la resina las setas la caza y son comunidades que funcionan muy bien porque son muy ricas entonces se garantiza también el mantenimiento de las mancomunidades de Villa y Tierra y se las da el mismo tratamiento que se vaya a dar a las mancomunidades de interés general se da una en otro artículo se da se presta una atención especial a la comarca del Bierzo mire y esto esto es bueno que lo entendamos todos cuando uno analiza todo esto estudia estas cuestiones te das cuenta que el modelo de comarcas ha fracasado en Castilla y León tenemos desde hace 25 años la comarca del Bierzo 25 años han celebrado en 2016 sabe cuantas las comarcas la definición es agrupación de municipios para prestar servicios es decir que los municipios ceden como las mancomunidades ceden a la comarca funciones para que sea la comarca la que las preste sabe cuantas funciones o competencias municipales se han cedido a la comarca del Bierzo en 25 años ninguno cero cero ninguna las únicas competencias que ejerce la comarca del Bierzo han sido las que la ha cedido la ha transferido la ha delegado el gobierno de la comunidad autónoma cero en 25 años y la propia comarca nos dice danos un tratamiento similar a las mancomunidades y es lo que hace el artículo darlas un tratamiento similar a las mancomunidades pero hemos tenido que modificar la ley de ordenación porque si recuerdan la ley de ordenación decía que las mancomunidades de interés general solo podían agrupar 5 uvos y en el Bierzo hay 7 entonces lo que hacemos es excepcionar el Bierzo para que se pueda crear una mancomunidad de interés general con 7 uvos no con las circos que marcaba la ley es una petición y así lo hemos hecho también se regula una cuestión que a ver si se los explicar que tiene que ver con las entidades locales menores mire en Castellón hay un montón de mancomunidades exactamente 2.222 entidades locales menores 2.222 hay entidades locales menores que son ricas y otras muchas que son muy pobres ¿quién son ricas? las que tienen un buen monte un buen terreno para la caza para la resina para las setas esas son ricas y otras son pobres ¿qué ocurre con el municipio responsable del que dependen esas entidades locales menores que son ricas que el municipio está enfadado a veces dice hombre esta hace caja la entidad local menor hace caja porque es rica y hace caja pero me exige que yo le preste los servicios que es por ley se lo tiene que explicar que aplicar que ejecutar que llevar a cabo que prestar esos servicios por ley pero no me da nada de dinero de su riqueza de sus presupuestos de lo que ya de lo que ya bueno pues de la caja que hace a base de explotar sus recursos que les tiene ojo las ricas las pobres son pobres poco pueden dar ¿no? entonces lo que hacemos es y las entidades locales menores nos exigían que el dinero que les corresponde de los tributos de los tributos propios y cedidos que que la comunidad que la comunidad autónoma les transfiere que les llegase directamente y nos decían los ayuntamientos sí pero cuando participen a las ricas las pobres sí pero cuando participen ¿qué hacemos aquí? decimos que les llegará directamente siempre y cuando lleguen a un acuerdo con el municipio a la hora de prestar servicios se entiende que en ese acuerdo el municipio le dirá sí pero pon algo tú que tú recaudas y no pones nada bueno luego se da ya se lo he explicado se da respuesta al artículo 78 a la disposición adicional segunda del estatuto se desbloquea el plan de convergencia y el fondo autonómico de compensación yo quería decirles una cosa se desbloquea el plan de convergencia pero no es el primer plan de convergencia que eso también nos hemos olvidado ¿cuántas veces nos han reclamado cuando el plan de convergencia? hombre y haciendo yo memoria pues encontré que el 30 de diciembre de 2010 firmábamos con el gobierno de España el plan plurianual de convergencia interior para los próximos dos años promovibles a tres y se ejecutó después de un pacto entre el presidente Herrera y entonces el portavoz Óscar López ¿no lo recuerdan? yo sí cuando se habla del plan de convergencia es bueno recordar se invirtieron 100 años y esto se pasó por la comisión bilateral gobierno del estado junta lo firma Manuel Chávez González entonces ministro ¿lo recuerdan? ministro era el presidente de la comisión de cooperación y era el ministro de administración pública y por otro lado lo firmo yo como humilde consejero de la Junta de Castilla y León pero claro todo el mundo ha olvidado esto cuando la gente dice no el plan de convergencia no el plan de convergencia ya se aprobó uno y se ejecutó todo el mundo lo ha olvidado se aprobó y se ejecutó tienen aquí los anexos recordar aquella información cada una de las obras de las inversiones que se hizo bueno pues algunas cuestiones muy interesantes como los polos o los puntos industriales o polos industriales de Renón muy interesantes 100 millones de euros que a veces lo olvidamos bueno pues se desbloquea de nuevo el elaborar otro nuevo plan plurianual de convergencia interior y se da el proyecto se dan seis meses para delimitar eso se hace mediante decreto las áreas funcionales estratégicas porque la suma de las áreas funcionales estratégicas será el plan plurianual de convergencia interior y seis meses para para aprobar se dan seis meses para delimitar las áreas estratégicas y luego otros seis meses para aprobar elaborar y aprobar el plan plurianual y aprobar una ley que regule el fondo autonómico de compensación que es el que corrige tanto el plan como el fondo los equilibrios económicos y demográficos y luego como les decía se flexibilizan determinadas cuestiones que según les iba les ido contando pues se lo he ido diciendo el tema de las mancomunidades y por qué esto es tan complejo porque Castilla y León tiene más de 94.000 kilómetros cuadrados Castilla y León tiene 2.248 municipios Castilla y León tiene 2.222 entidades locales menores Castilla y León tiene 6.000 núcleos de población Castilla y León tiene una comarca y Castilla y León tiene nueve provincias les aseguro que ordenar eso los servicios en ese territorio es complejo y queda a su disposición cuando acabe la consejera portavoz para lo que deseen Muchísimas gracias vicepresidente sin ninguna duda un trabajo arduo y complicado tanto como como importante para el futuro de Castilla y León y para esa prestación de los servicios esenciales sobre todo en el medio rural además de este de este proyecto el consejo de gobierno ha aprobado esta mañana una propuesta por la que se congelan por tercer año consecutivo los precios del programa conciliamos para el ejercicio 2017 estamos hablando de un presupuesto de 1,15 millones de euros que recordemos ha permitido la conciliación de la vida familiar y profesional durante el último ejercicio durante el año 2016 de cerca de 9.000 menores de entre 3 y 12 años por lo tanto se mantienen las tarifas se benefician se sigue beneficiando especialmente aquellas familias con menos recursos y las bonificaciones que van asociadas a familias numerosas y a menores que estén bajo medidas de protección del sistema público en segundo lugar la consejería de agricultura y ganadería ha traído al consejo de gobierno la declaración del incendio de la fábrica Iberia de multiplicación aviar Iberavi es decir o blanca conocida por todos como situación de especial y extraordinaria trascendencia y urgente actuación esto va a permitir apoyar y agilizar toda la tramitación que se deba llevar a cabo para volver a poner en marcha esta factoría esta incubadora que como saben desgraciadamente sufrió un incendio hace escasas fechas y que lógicamente permitirá no solo activar la economía activar el funcionamiento de la fábrica sino también volver a puesto de trabajo a todas las personas que en su momento estaban realizando allí la actividad en segundo lugar también desde la consejería de agricultura y ganadería se ha propuesto para aprobación por el consejo de gobierno la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria de la zona de Mogatar en Fresno de Sayago en Zamora en la que se van a invertir un millón sesenta y dos mil setecientos cuarenta y un euros y que permitirán concentrar mil quinientas cincuenta hectáreas pertenecientes a trescientos treinta y tres propietarios esto además llevará aparejado el hecho de que las fincas resultantes tengan un dimensionamiento cinco veces superior a las actuales y avanzar también positivamente en el cumplimiento de lo que es un compromiso de legislatura de llegar a esa actual en ciento sesenta mil hectáreas en el territorio con esto esta aprobación en el día de hoy se está actuando ya en más de sesenta y seis mil hectáreas en concentración parcelaria en Castilla y León es decir en un cuarenta y uno coma cuatro por ciento de el compromiso total de la legislatura la consejería de economía y hacienda ha presentado para su aprobación por el consejo de gobierno una inversión de casi dos con cuatro millones de euros para el mantenimiento y mejora del sistema económico financiero de la comunidad conocido como SICAL 2 desde este momento hasta el año dos mil diecinueve por su parte la consejería de empleo ha presentado para su aprobación un expediente por el que se permite el suministro de energía eléctrica en las oficinas de empleo y los centros de formación para trabajadores desempleados del ECIL 579 mil 456 euros para garantizar el correcto funcionamiento de estas 71 instalaciones la consejería de sanidad ha presentado para aprobación el consejo de gobierno expediente referidos a suministros energéticos de gas y electricidad para los centros hospitalarios del vierzo y complejo asistencial universitario de salamanca se trata de un importe global de 3 millones 414 mil euros de los cuales 937 mil 492 irán dirigidos al hospital del vierzo en ponferrada y 2 millones 476 mil 538 al hospital clínico universitario de salamanca al virgen de la vega los montalbos y el vejarano virgen del castañar también la consejería de sanidad ha propuesto la aprobación de un expediente de 432 mil 303 euros para material de contraste radiográfico del hospital clínico universitario de Valladolid además esta misma mañana hemos conocido los datos de la EPA pertenecientes al cuarto trimestre del año 2016 cuarto trimestre que como saben tiene en Castilla y León unas características especiales derivadas de la estacionalidad de algunas actividades entre otras las actividades agrarias pero que el hecho de ser el último cuatrimestre el último trimestre permite perfectamente hacer ya una valoración anual un balance anual y tener esa comparativa de datos interanuales de la evolución del empleo en nuestra comunidad autónoma evolución que se ve totalmente positiva y también esperanzadora toda vez que en Castilla y León hay más empleo y menos paro que hace un año se ve en los datos en la comparativa interanual como 2016 finaliza con un incremento de la población ocupada con una reducción del número de parados y con una reducción también por lo tanto de la tasa de paro desde luego y sin caer en ningún caso en la complacencia porque sigue habiendo 169.000 personas en nuestra comunidad autónoma que están en situación de desempleo si podemos concluir a la vista de este análisis anual que en 2016 el mercado laboral ha evolucionado bien en Castilla y León y no solo ha evolucionado bien sino que lo ha hecho en todas las variables mejor que el conjunto del país mejor que el resto y la media de España así el número de ocupados en Castilla y León es de 972.900 es decir estamos más cerca de ese compromiso de legislatura de llegar al millón de ocupados son 29.000 empleos más que hace un año es decir un 3,1% más mientras que el conjunto de España el crecimiento ha sido de 2,3% interesante también si comparamos este dato anual de 2016 con el dato del año 2013 que como saben fue el año en el que se produjo la inflexión e iniciamos esta recuperación de hecho de 2013 a 2016 en Castilla y León hoy hay 63.900 personas ocupadas más es decir hay 63.900 empleos más en nuestra comunidad en segundo lugar podemos deducir también de estos datos de la EPA que el paro ha bajado ha bajado en 32.300 personas un 16% mientras que en España la bajada ha sido del 11,3% si referimos también este dato al año 2013 a este año de la inflexión son 87.600 personas paradas menos en Castilla y León creo que es un dato importante y que merece la pena destacar y en tercer lugar lógicamente esto determina que la tasa de paro se haya reducido la reducción es del 14,8% es decir 2,8 puntos menos que hace un año 4 puntos inferior a la media nacional y 7,4 puntos porcentuales menos que hace tres años por tanto en 2016 en Castilla y León se ha creado más empleo y ha bajado más el paro que en España hay menos paro que hace un año pero además es importante destacar que hay menos paro que hace un año en todas las provincias en todos los sectores en todos los tramos de edad y en ambos sexos y quiero destacar especialmente el dato de la tasa de paro en jóvenes 8 puntos inferior a la de España ha bajado en 2016 la tasa de paro juvenil 9,5 puntos hemos visto que la media de la comunidad esa bajada ha sido de 2,7 puntos es decir el paro juvenil ha bajado en Castilla y León tres veces más que la media de la propia comunidad autónoma por lo tanto creo que de esta EPA de estos datos interanuales se puede concluir que estamos en el buen camino que estamos viendo una evolución positiva hay que seguir trabajando sin ninguna duda pero si además a esto sumamos los datos que hemos venido conociendo de la actividad económica de la comunidad creo que es de reconocer es justo reconocer que estamos en el buen camino hemos visto durante los últimos meses cada vez que salían datos y estadísticas como en Castilla y León hay más empresas son más productivas y hay mayor actividad exportadora por lo tanto insisto sin lugar a dejar de trabajar sin lugar a dudas estamos ante un discurso que podemos considerar positivo ante un mensaje que debemos trasladar como positivo en cuanto al futuro que ofrece la comunidad autónoma de cara a la evolución de la economía y por lo tanto al empleo y al empleo joven en Castilla y León pero así estamos abiertos a cualquier cuestión que puedan plantear tanto el vicepresidente como el mismo ha comentado como yo si vicepresidente aquí tres cosas ha dicho usted que van a seguir hablando se supone que la parte que queda ahora o mejor dicho queda toda la ley en manos del diálogo político querría saber para qué ha servido entonces todo el diálogo social el diálogo con las organizaciones ciudadanas con las que hayan estado hablando para qué va a servir dentro de esa fase que queda ahora de diálogo político en segundo lugar usted ha tenido cuatro interlocutores en el partido socialista para desde octubre de 2011 para sacar adelante toda esta ley y me gustaría saber su opinión sobre el actual y su estado de ánimo de si cree que va a ser posible o no el acuerdo y sobre la base de esto también el horizonte temporal que se da a la Junta de Castilla y León para que esta ley aparezca en el boletín oficial sí tres cuestiones pero antes de contestarle cuando acababa mi intervención o la presentación del proyecto que he contado el número de municipios 2.248 entidades locales se me ha olvidado lo más importante y en este territorio viven cerca de dos millones y medio habitantes en este territorio tan complejo tan amplio viven cerca de dos millones de habitantes porque en definitiva la ordenación es para ellos para mejorar sus servicios se me olvidaba decir eso ya lo había dicho al principio pero bueno esto te pasa por no seguir el guión las tres preguntas mi ánimo es yo siempre soy optimista mire hemos estado trabajando mucho y bien es verdad con cuatro interlocutores del Partido Socialista con Villarrubia con Óscar López con la gestora y con Tudanca con Luis Tudanca con cuatro secretarios generales o portavoces y mi ánimo es optimista yo llevamos con este último proyecto llevamos desde que se inició la legislatura le recuerdo que el 22 de julio de 2015 todos los portavoces incluido Tudanca firmaba con el presidente Herrera un documento donde se recogía seguir impulsando la ordenación y ponía la subos la plan de convergencia venían las tres cuestiones desde ese momento estuvimos trabajando yo he intentado trabajar también se lo digo con todos los grupos con todos los grupos y seguiré trabajando seguiremos la junta trabajando con todos los grupos ahora que queda seguir trabajando seguir hablando seguir buscando acuerdos y esto requiere no lo voy a ocultar dos tercios de la cámara para salir adelante esta ley requiere dos tercios el voto favorable de dos tercios pues estamos en la fase final en la fase de seguir matizando la negociación y yo soy optimista yo soy optimista pero soy optimista por naturaleza con lo cual vamos a ver yo espero que después del esfuerzo que que hemos hecho todos el gobierno la oposición los agentes económicos y sociales pues esto salga adelante mire sirve de mucho la pregunta que me decía usted en que queda lo que lo que han dicho los agentes económicos y sociales el trabajo de ellos o lo que han dicho los cientos de municipios y mancomunidades con las que ustedes han reunido ha servido de mucho ha servido para para flexibilizar el modelo para corregir algunas cuestiones es decir sí que ha servido eso no se queda en ningún lado es decir yo les decía esto podía haber sido un anexo y nada más proyecto de ley por lo que se prueba la UOS anexo 1 todo esto otro que recoge el proyecto y esas dos modificaciones que hacemos es fruto del diálogo del acuerdo del entendimiento político y social o sea eso no se pierde y ya no recuerdo cuál era la tercera es que no he traído bolígrafo el horizonte temporal ah qué horizonte se dan ustedes el horizonte temporal pues mire nosotros la mandamos hoy mismo mañana a las cortes ya saben los plazos hay que publicarla en el boletín oficial de las cortes de Castilla y León y ahí empiezan ya a correr los plazos hay unos tiempos me parece que hay si no recuerdo mal el reglamento 20 días para la presentación de enmiendas si algún grupo presenta enmienda la totalidad hay que debatirla luego la fase de ponencia a mí me gustaría que esto estuviese se culminase con éxito es decir con el apoyo de los dos tercios pues en el arranque de la primavera entendiendo el arranque de la primavera del 21 de marzo al 20 de abril es lo que me gustaría si me gustaría preguntarle la portavoz las cooperativas agrarias han solicitado que en esa ley que se aprobó para que las gasolineras tuvieran la obligación de tener una atención continuada por parte de algún trabajador que los surtidores que hay en las cooperativas agrarias queden fuera no sé si hay posibilidad ya en su día lo pidieron no sé si con la iniciativa legislativa popular que han registrado ven ustedes que hay posibilidad de cambiarlo y si se puede atender a esa demanda bueno realmente es una iniciativa legítima como no puede ser de otro modo yo sí quiero recordar que esta propuesta esta ley partió precisamente de una proposición de ley de acuerdo por casi todos los grupos políticos de la cámara que en este momento bueno pues las cooperativas están perfectamente capacitadas para seguir prestando el servicio a los cooperativistas y que lo que se hace es un planteamiento diferente en el que se plantea el no tener este compromiso que desde la sede parlamentaria se planteó de cara a no sólo incrementar los puestos de trabajo y el empleo sino también de dotarnos de seguridad y de capacidad incluso para aquellas personas que puedan tener alguna incapacitación alguna imposibilidad de poder recibir este suministro porque hay alguien que esté atendiendo el servicio por lo tanto la previsión y su propuesta será estudiada será analizada como todas en lo que es el trámite legítimo de la iniciativa que han planteado y pues buscar contrastar argumentos de todas las partes y avanzar como se está trabajando en el sede del acuerdo del parlamento con todos los grupos con carácter previo a cualquier posicionamiento hay que ver contrastar los argumentos y ver el consenso al que se pueda llegar Pero lo cierto parece ser que estas cooperativas no están acatando esa normativa de la Junta Bueno la ley entró en vigor ayer no se puede decir que no estén acatando la normativa lleva en vigor desde ayer lógicamente la ley en este momento se aplica para todos en sus términos y quiero recordar lo que hemos dicho que bueno pues habrá que ver con toda la normalidad y contrastar los argumentos y lógicamente pues analizar la situación Parece ser que entre las causas o la causa más probable del incendio que está preocupando sobre todo en Salamanca en esta zona de las últimas horas en la zona de Béjar la posibilidad más probable es que haya sido por una quema de pastos de ganaderos Hay una agencia de trabajadores medioambientales que lo ha denunciado y que piden a la Junta que ponga más medidas de seguridad porque esto parece ser que ocurre todos los años que se queman pastos y hay riesgo de que ocurra lo que ha ocurrido en este caso Bueno realmente incendios provocados creo que son prácticamente la mayoría por este o por otros motivos incluso en invierno vemos como cada invierno hay entre 800 y 900 incendios a pesar de que no es la época precisamente lo que se hace desde la Junta de Castilla y León es activar todos los dispositivos en este caso se han activado los dispositivos necesarios para sofocar el incendio y también quiero recordar que en lo que ha sido el plan fitosanitario de control precisamente de producción también de pastos aunque no tiene prácticamente nada que ver una cosa con la otra una de las prácticas es precisamente la quema de rastrojos pero una quema controlada y absolutamente coordinada con el sistema ambiental por lo tanto no solo están los recursos lógicamente condenar como no puede ser de otro modo cualquier incendio intencionado creo que esa no es la solución ni es el camino en ningún caso desde la Junta de Castilla y León siempre se ha denunciado y se perseguirá jurídicamente porque es lo que hay que hacer en estos casos sea cual sea la causa que lo provoca eso nunca está justificado presidente en cinco años que lleva que lleva esta ley en práctica usted ya habría reformado el estatuto de autonomía siete veces porque le recuerdo que usted ha reformado el estatuto de autonomía que se supone que tenía que tener más complejidad que todo esto ¿se ha arrepentido en alguna ocasión de haber pactado con Óscar López esos dos tercios necesarios de procuradores de votos para aprobar para aprobar el proyecto de ley? en segundo lugar ha hablado de que va a seguir dialogando con todos los grupos políticos pero las cuentas solo salen con el Partido Socialista con este Partido Socialista ha buscado más allá del grupo parlamentario no sé si nos lo puede desvelar o si nos dará un capotazo ha buscado más allá del grupo parlamentario consenso apoyo respaldo dentro insisto de este Partido Socialista tan polarizado en la división que tiene en el ámbito estatal y en tercer lugar dentro del Partido Popular ¿tiene usted todas las garantías después de todo ruido que hicieron algunas diputaciones provinciales y algunos presidentes provinciales del PP contra este proyecto de ley ¿tiene todas las garantías de que los actuales procuradores del PP respaldarán al 100% este proyecto de ley cuando toque votar? Sí empezando por la primera por si me ha arrepentido alguna vez no lo hicimos adrede teníamos 53 procuradores hubiese sido facilísimo sacar la ley teníamos 53 lo que pasa que un tema un asunto de comunidad requiere por eso yo le explicaba requiere el acuerdo fundamentalmente con el principal partido de la oposición porque no puede someter el modelo de ordenación y de servicios en el territorio a los vaivenes a los vaivenes de las citas electorales eso es por eso para darlo continuidad porque si no cada cuatro años cambiamos el modelo cambiamos los servicios cambiamos donde se prestan los servicios por eso casi casi lo buscamos nosotros es decir le pusimos los dos tercios que es lo que requiere la reforma del estatuto entendimos que era habría que si el modelo salía adelante tenía que ser un modelo blindado que no se pudiese cambiar cada cuatro años o cada ocho me da igual o sea que casi casi lo propusimos nosotros en la negociación lo de los dos tercios se lo digo sinceramente no necesitamos aprobar la ley entonces con 53 procuradores esta ley y las otras la hubiésemos aprobado fíjese esta y las otras dos en la pasada legislatura no necesitábamos pero entendimos que era bueno porque es un tema de comunidad y porque no puedes volver loco a los ciudadanos cambiando el modelo cada tres días en cuanto a las cuentas salen vamos a ver las cuentas pueden salir de otra manera también dos tercios diez podemos y cinco de ciudadanos más los nuestros dan dos tercios pero no vamos por ahí no vamos por ahí ya se lo digo yo vamos por y con los que estamos negociando hemos hablado con todos seguiremos negociando con todos pero con los que estamos negociando profundamente seriamente con rigor con intensidad es con el grupo parlamentario socialista habla usted con me pregunta con otros representantes hablar hablar yo hablo con todo el mundo pero la negociación la llevo con el grupo socialista si quería preguntarle el PP perdón había una tercera cosa lo del PP no si estoy seguro que votará en bloque y sin fisura el grupo parlamentario popular si quería preguntarle al aportador de la junta sobre el tema de los festivos que se han aprobado la aprobación de 16 festivos y hay bueno en el ayuntamiento de Valladolid y también las grandes superficies comerciales parece que no acaban de encajar sobre todo teniendo en cuenta que en Valladolid tenemos Valsur tenemos también el corte inglés estos empresarios parece ser que no les gusta tampoco les gusta el ayuntamiento de Valladolid bien que puede decir la junta realmente realmente aquí quien ha cambiado el paso yo no sé si para beneficiar o para perjudicar ha sido el propio ayuntamiento de Valladolid es quien se lo lo tiene que mirar realmente de la junta de Castilla y León lo que viene haciendo permanentemente es apoyar al pequeño comercio apoyar al comercio para poder abrir y tener la libertad que tiene para abrir en cualquier momento es decir el pequeño comercio tiene libertad absoluta para abrir todos los días respetando como no puede ser de otro modo la legalidad es cierto que además al pequeño comercio es a quien precisamente nos hemos dirigido con ayudas con subvenciones y con incluso esa red de comercio interior para buscar la mejora del comercio de proximidad lo que se entiende de una forma extraña o yo creo me atrevería a decir que se entiende mal es que haya 10 festivos que están permitido abrir a nivel autonómico más 6 que son competencia de los ayuntamientos y que el ayuntamiento de Valladolid al igual que los demás cuando se ha comunicado que había una fiesta que coincidía todos los demás han optado por otra y el ayuntamiento de Valladolid ha decidido compaginar y que uno de los 10 días permitidos a nivel autonómico coincida con uno de los que tiene posibilidades la ciudad de Valladolid por lo tanto eso ha derivado no en un problema para el pequeño comercio que insisto tiene libertad absoluta y el apoyo absoluto de la Junta de Castilla y León sino que en la propia ciudad de Valladolid las grandes superficies hay un día que no pueden abrir y en los municipios colindantes sí solicitud del propio ayuntamiento esos seis días es el ayuntamiento cada ayuntamiento quien establece las fechas por lo tanto es el cumplimiento de la norma lo que deriva en esta situación también quería preguntarle por el hecho de que la Universidad Católica de Ávila pase ahora a ser el organismo que va a dar la formación de la Escuela Superior de Policía cuando habitualmente lo venía haciendo la Universidad de Salamanca bueno usted sabe porque creo que ya lo hemos comentado incluso en estas ruedas de prensa posteriormente al Consejo de Gobierno que de lo que se trata y de lo que se plantea y desde la Junta de Castilla y León tenemos claro es que se le debe dar estabilidad al funcionamiento de un centro de estas características como se ha hecho con los otros cinco centros que dependen también del Ministerio y que dan formación a otro tipo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a través de convenios por el cual pues se ha hecho una especie de integración dentro de cada una de las universidades correspondientes en este caso el caso de la Escuela de Ávila se está sacando a licitación y a concurso lo cual pues entendemos que no es el modelo que más estabilidad le puede dar al funcionamiento de la escuela por eso planteamos precisamente que se modifique el modelo de relación y que se iguale y se equipare con el que tienen los otros centros de formación que dependen también del Ministerio y que hacen esta formación para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ya por último ¿hay alguna novedad sobre la negociación con Nissan? algo que nos pueda comentar bueno creo que durante toda esta semana hemos estado viendo la actividad permanente de la Junta de Castilla y León y el impulso permanente en coordinación con el Comité de Empresa el propio presidente se ha dirigido al máximo responsable de Nissan para plantear ese cumplimiento del plan industrial como pueden imaginar nos consideramos absolutamente capacitados y legitimados para exigir que se cumpla y sobre todo para plantear la reversión de las ayudas que han recibido si llegara el caso en este momento no hay ninguna decisión tomada estamos en un periodo de negociación en el que tanto el viceconsejero con el Comité de Empresa y los responsables de la factoría han estado reunidos y se ha creado ya esta comisión a nivel nacional con el Gobierno de la Nación y la consejera el responsable nacional de Nissan en España y el Ministerio tendrán una reunión en estos días para seguir avanzando en las posibilidades de cumplimiento del plan industrial y desde luego del mantenimiento de la actividad de Nissan en Ávila y esos puestos de trabajo asegurados que es lo que nos preocupa a todos y cada uno de los miembros del Gobierno Sí, consejero sobre el acuerdo con los sindicatos para reivindicar ante el Gobierno las 35 horas entre otras medidas yo no sé si el acuerdo implica también la posibilidad o que hay alguna posibilidad de decantarse por lo que ha hecho Andalucía que el Gobierno ha recurrido de tirar digamos por las bravas y aplicar las 35 horas no sé si el acuerdo establece algo en ese sentido o algún tiempo en el caso de que el Gobierno no lo tenga bien El acuerdo no establece eso el acuerdo establece que cuando se como se firmó a cuál sea octubre noviembre no recuerdo bien 2015 recogía el acuerdo que inmediatamente después de que se constituya el nuevo Gobierno de la Nación ahora pasaba un año y medio porque hubo elecciones en diciembre el Gobierno en funciones elecciones en junio pero eso hemos tardado una vez que se constituyó el Gobierno de la Nación dirigirnos a él para solicitarles este asunto y el asunto de las 35 horas y el asunto de la tasa de reposición la tasa de reposición ha ido vía acuerdo de la conferencia de presidentes y este asunto lo que hicimos el otro día en la reunión fue dirigirnos al Gobierno de la Nación para decirle que esa era nuestra solicitud creemos que esa es la vía la vía política la vía del diálogo porque usted cita Andalucía pero es que antes de Andalucía lo aprobó el Gobierno Vasco y está paralizado por inconstitucional porque se le puso un recurso de inconstitucionalidad después el Gobierno de Castilla y la Mancha está paralizado porque se le puso un recurso de inconstitucionalidad ahora Andalucía todavía no ha pasado los tres meses para saber si el Gobierno o no le va a poner ese recurso yo creo que hay que ir por la vía del diálogo mire la vía de aprobar una ley como ha hecho Andalucía o como hizo el Gobierno Vasco o como hizo el Gobierno de Castilla y la Mancha sabiendo que te la van a recurrir porque es claramente inconstitucionalidad pues sí quedas bien con tus empleados públicos pero les estás engañando es un brindis al sol les estás engañando y yo se lo explico a los sindicatos no adopto esta vía porque es un engaño quedo fenomenal con mis empleados públicos digo mire lo voy a aprobar por ley y sé que a los tres meses me la van a parar porque es claramente inconstitucional entonces yo creo que es mejor la vía de nos hemos dirigido a él para dialogar para sentarnos para reflexionar porque creo que se puede es decir la filosofía de los derechos de algunos derechos que perdieron los empleados públicos cuando arranca la crisis es que cuando se supere la crisis retomarlos y así se hizo con los días los moscosos los canosos bueno con los días adicionales a las vacaciones así se hizo así lo hicimos en Castileón así se hizo con la extra fíjese que curioso usted me ha puesto el ejemplo de Andalucía no yo en Andalucía les deben extras no la extra extras y en cambio poner en marcha una ley regulando las 35 horas que saben que casi con toda seguridad se la van a paralizar entonces nosotros lo que hicimos es vamos a recuperar los derechos de los empleados públicos una vez que la crisis se ha remontado se ha superado hay estabilidad las cosas van bien económicamente y es lo que hicimos en ese acuerdo y lo primero que cumplimos fue lo que estaba de nuestra mano los días y la extra fuimos la primera comunidad autónoma que cumplió con la extra que solo suprimimos una en Andalucía en Cataluña varias nosotros una y con los días y lo que no está de nuestra mano lo mejor es dialogar y sentarse a hablar porque hay que retotraerse antes de la crisis una vez que esto se ha superado y que todo indica que se ha superado con dificultades y que hay que estar muy atento ojo y que hay que estar muy atento pero ya se está saliendo y ya la cosa hay estabilidad económica parece que las cosas todo indica que van a ir a mejor y esperemos que así sea por el bien de todos pues hombre recuperar esos derechos que perdieron los funcionarios pero nunca desde la confrontación ni un guiño al sol apruebo una ley fíjese lo fácil que tenemos aprobar un decreto ley llevarlos al parlamento sabemos que ahí sí que vamos a tener no dos tercios vamos a tener en bloque vota a favor quedamos fenomenal con nuestros empleados públicos y sabemos que nos la van a paralizar eso es una trampa sobre otro asunto no sé si que me conteste la portada o usted en estos últimos días el presidente del gobierno se está refiriendo en varias entrevistas esta mañana mismo en Onda Cero lo volví a repetir en que no entendía muy bien esto de la limitación de mandatos había cuenta de que aquí pues lo que se ha aprobado es en sentido distinto no sé qué les parece bueno en Castilla y León se ha aprobado la limitación de mandatos porque se ha considerado que es una de las formas precisamente de avanzar en esta regeneración que se plantea por parte de los ciudadanos y en la nueva demanda de todos los ciudadanos por lo tanto creo que estamos legitimados perfectamente para hacer estos planteamientos al igual que el presidente de la nación está legitimado para tener otra opinión pero ojo no decía lo que dice usted que ha dicho ha dicho que era propio que era propio de modelos presidencialistas no que no entendía porque sí que lo entendía porque le recuerdo que lo firmó con Ciudadanos el acuerdo de 150 puntos está firmado con Ciudadanos y ha dicho que va a cumplir ese acuerdo si han pasado 10 días ya de la conferencia de presidentes casi no sé si la junta ha designado o tiene en mente o ha comunicado al gobierno el experto que participará en el grupo de financiación autonómica no hay un mes para designarlo con lo cual bueno pues en ese plazo se designará bien Gracias.